Hola amigos y bienvenidos a la segunda parte de corre por tu vida ahora nos vamos a dedicar única y exclusivamente al tema de los desafíos como sabréis no voy a guiar por cada uno de los desafíos agarraditos de la mano sólo voy a explicar cómo se sacan estos desafíos algunos necesitan algo muy específico que hacer para conseguirlo y para el resto del juego ya sabéis que lo que os recomiendo es que experimentéis maneras formas rutas y disfrutarlo porque este juego es para disfrutarlo así que empezaremos con los desafíos según nos los vamos encontrando en la partida el primer desafío es esto del silencio por favor es muy fácil de conseguirlo nos saltará casi en automático si somos un poquito gamberro jugando y consiste en que tenemos que dejar inconsciente a alguno de los policías del escenario y guardarlos en algún armario o baúl conforme lo hagamos con el primer policía nos saltará el primer paso del desafío el desafío salta en el momento en que lo guardamos en el armario ahí tenéis silencio por favor uno a partir de ahora tendremos que hacer lo mismo siete veces para que nos salga el silencio por favor dos este escenario no tiene muchos problemas porque hay innumerables cofres y armarios por todo el escenario lo único que tendremos que tener cuidado de que no no nos vean ni incapacitando ni escondiendo a ninguna de las víctimas muertas del aire es uno de esos desafíos que es preciso tenemos que hacerlo en el momento oportuno si no lo podemos perder y tendremos que reiniciar para hacer este desafío en la primera zona de la biblioteca donde salimos si nos fijamos en las rutas que siguen los policías veréis que hay uno que cuando nosotros llegamos a determinado punto su jefe le manda investigar a una zona en concreto pues bien tendremos que esperar que este policía llegue a esa zona para activar la lámpara esa es la señal hecha un vistazo allí y este policía que viene hacia nosotros es el que se colocará debajo de la lámpara podéis ver el recorrido que hace todo despejado ese es nuestro aspirante a difunto y fijaros donde está el dispositivo para accionar la cadena de la lámpara veis él llega se coloca debajo de la lámpara y se apagó la luz si este desafío también sólo nos salta con uno de los personajes se trata del policía que intenta arreglar la caja de fusibles fijaros que me ha saltado también el desafío de atracador de bancos que se consigue cogiendo a los policías por la espalda y noqueándolos con la pistola simplemente para hacerlo sacamos la pistola nos acercamos por detrás al objetivo y nos da la opción de escudo humano este es el policía con el que nos salta el desafío de metiéndonos con el novato que es el que intenta reparar la caja de fusibles durante toda la partida hacen mención a él para los campos de placer tendremos que llegar a Shangri-La la casa de la plantación y cruzar la plantación escondidos no nos podemos levantar tenemos que cruzar de una parte a la otra siempre de rodillas si os quedáis quietos no nos detectan y llegamos a la zona de guardado y aquí mismo podremos encontrar lo necesario para golpes de cachimba golpes de cachimba podemos hacerlo y volver a cargar en este punto de guardado y repetirlo las cuatro veces que nos piden para el desafío no hace falta ir a por cuatro policías diferentes podemos hacerlo desde aquí ya veréis como simplemente hay que llamar la atención del policía que está al otro lado del mundo y dejarlo inconsciente con la cachimba que hemos cogido junto al punto de guardado y así cuatro veces y así cuatro veces una vez lo tengamos cuatro veces saltará el desafío y podremos volver a cargar una partida limpia y seguir adelante y aquí tenemos el logro conseguido en este punto podemos sacar dos desafíos uno de la partida en sí y otro como un título y veréis para el desafío para el desafío de la partida lo único que tenemos que hacer es abrir la caja fuerte y esperarnos a que la policía venga ¿cómo? pues abrimos la caja fuerte y llamamos su atención como vosotros prefiráis yo utilicé la radio pero podéis utilizar el método que queráis para hacer que el policía vuelva a entrar en esta habitación os decía que podéis sacaros un título porque dentro de la caja fuerte están los explosivos, la bomba si la dejáis cerca de la caja fuerte ahora veréis lo que ocurre y podéis utilizar la bomba para sacaros el título de bombardero simplemente haciendo lo mismo que hemos hecho con con golpe de cachimba colocamos la bomba, la activamos y lo hacemos tantas veces como necesitemos para que nos salte el título de bombardero yo aquí esperaba que el policía iba a hacer alguna ronda pero no, me di cuenta de que el tío no vuelve a entrar con lo cual hay que llamar su atención para que vuelva otra vez dentro la mejor manera a mi parecer es aquí utilizando la radio que los diseñadores estuvieron bien a a dejarnos en la habitación qué casualidad que se veía con la habitación y cuando entran sus compañeros que nos vendrá muy bien esto para dejar la zona del elevador libre que es por donde tenemos que pasar y aquí nos salta ya el desafío cuando ven todo el dinero estéreo es algo parecido a lo de la caja fuerte solo que en la zona donde tienen ellos la sala de recreo simplemente tendremos que poner la música y esperar que los policías que custodian el ascensor entren dentro aquí tenemos a nuestro Kiko Rivera y ya tenemos el desafío me encanta esta canción esto... ¿quieres? ¿eh? ya sabes sí, ¿por qué no? ya nos llamarán si nos necesitan bien, sé que te están bien y en el bonus clip os he dejado un... para que veáis que no siempre las partidas salen a la perfección mis varios intentos por pasar desapercibido con solo traje en la estación en la estación siempre me pillaban en el último segundo os puedo decir que repetí esta misión 7 millones de veces hasta que ocurrió esto a los Chuck Norris a tomar por saco el disimulo el sigilo estoy hasta las narices y si vais a ir de este palo el mejor sitio que podéis utilizar es este nada más empezar ahora veréis esto parecía una partida de Call of Duty os lo digo así de claro chapita chapita y es que diréis esta no es la finalidad del juego cuando hayáis hecho esta misma pantalla 18 veces y siempre os coja chapita el último policía entenderéis por qué llegamos a esto chapita además de que me lo pasé bastante mejor que intentándolo con sigilo la verdad ahora sí que se van a cagar estos hijos aquí ya empecé a gozar como acascarla esto se lo dedico a a mi compañero de juegos joint script porque también él se ha puesto nervioso en alguna pantalla ha dicho ha llegado a a sus límites de la paciencia y que esto le sirva para para ver que no que no ha sido el único él es un poco más purista a la hora de de completar las misiones pero el método Chuck Norris también está muy bien no si te parece te voy a mirar fijaros ya en la montonada que se hizo esto fue pero mirar el suelo es que se amontonaban es que hacían un montoncito ya los cadáveres toma y cuando ya salí por fin todo relajado todo tranquilo y para casita como siempre espero que os haya servido de de algo y nos vemos en la quinta misión de Hitman Absolutión ahora básilo tu idea adiós